Música Los excesos de comida chatarra, las adicciones al tabaco, al alcohol, las drogas y falta de ejercicio pueden ser algunas causas que provoquen un infarto al miocardio. De nuestros hábitos depende que los órganos funcionen correctamente. Hoy en Sanamente tenemos a dos expertos que nos despejarán algunas dudas con respecto a la generación de los distintos infartos, sus causas, síntomas y nos orientarán en cómo prevenir este tipo de acontecimiento de salud. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta con respecto al tema, con gusto podremos atender. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenidos! Música Para hablar de este tema importante, hemos invitado a un experto, el doctor Walter Campuzano, es médico con especialidad en cardiología, a quien damos la bienvenida. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Un saludo especial a toda la audiencia y que esperamos hacer una contribución sobre este tema. Muy bien, vamos a hablar sobre el infarto cardíaco. Y para eso, pues, cualquiera que pueda pensar tener un infarto cardíaco, pues, se pone ansioso, se le pone la piel de gallina y piensa que puede morir en algún momento. Cosa que puede ser cierta, pero ¿cuáles son los síntomas que caracterizan al infarto cardíaco con el cual hay que estar prevenido? El corazón es un músculo en realidad que cumple la función de bombear sangre a todo el cuerpo y las arterias coronarias son las que nutren y suplen de oxígeno al propio corazón. Ante un malestar en el tórax, puede ser en el pecho, en el cuello, en cualquier lugar del tórax, debe estar atento porque este puede ser un síntoma de inicio de un ataque cardíaco, un infarto. El dolor de pecho es típicamente una localización central en medio del esternón. A diferencia que a veces pensamos que es del lado izquierdo, ¿no? Más que todo es en el centro, entonces. Generalmente es en el centro y en una área, no en un puntito. Entonces, esta puede iniciar apenas suavemente, pero enseguida va creciendo, va creciendo y la intensidad puede ser muy intensa, que algunos a veces se desmayan de tanto dolor. Pero se acompaña generalmente de otros síntomas. Sin embargo, quería destacar que este tipo de dolor es un dolor que se irradia, no queda en el mismo sitio. Por lo general se irradia al cuello, al hombro, a la espalda, al brazo. Y típicamente es una duración mucho más prolongada que cualquier dolorcito. Este dolor puede durar inclusive 30 minutos o más y el paciente, de acuerdo a la intensidad, puede o no darle importancia. Sin embargo, es un dolor que todos debemos saber que comprime, que aprieta, como un peso, ¿no? No es una punzadita ahí, ¿no? Ok. Entonces. Y es permanente y puede durar varios minutos. Así es, así es. Ahora, el dolor lo puede presentar, un dolor en el pecho puede presentar cualquier persona independientemente de su edad. Pero ¿hay alguna edad en específico y ciertas enfermedades en específico que puede tener la persona que presente el dolor, que la ponga en mayor riesgo de que este dolor sea un infarto cardíaco? Bueno, hay enfermedades que pueden tener relación con el infarto. De hecho, uno de los primeros pasos en que uno, cuando recibe al paciente, es interrogarlo, ¿no? Oigo, usted sufre de la presión alta, de diabetes, tiene colesterol, triglicéridos o algún dato relacionado. O sea, no es solamente el dolor, sino es el contexto también de la persona. Ahora, ¿qué pasa cuando llega a la consulta? ¿Qué hace el cardiólogo para detectar si es un infarto o no? ¿O qué debería hacer? Generalmente se considera el infarto agudo de miocardio una urgencia médica, una emergencia. Por lo general, lo vemos que llega a urgencias. Si llega a consulta externa, igual. El primer paso es interrogar al paciente. Verlo, interrogarlo. Saber si esos datos del síntoma principal, el dolor, tiene características de infarto o no, es muy importante. Porque ya desde ese momento el médico ya sabe lo que va a hacer. Y empieza a sospechar. Ya empieza a sospechar. Y frente a ese síntoma de dolor, lo primero que el médico aconseja es hacerle un electrocardiograma. El siguiente paso, si tenemos la clínica del dolor y el electrocardiograma positivo, con eso podemos estar seguros que es un infarto. Y después viene el estudio de las enzimas cardíacas, que son marcadores de lesión, de necrosis, de afección del músculo. Ya en sangre, ¿no? Así es, por el tiempo que ha sido prolongado esa arteria que se ha obstruido, entonces esa zona se va perdiendo fuerza, va muriendo, diríamos. Ok. Ahora, ¿cómo puede una persona prevenir, entonces, llegar a un infarto? Aquí podemos hablar de los factores de riesgo que son muy importantes detectarlos. Los factores de riesgo pueden ser, inclusive, muy importantes en una persona, riesgos que se pueden modificar mayormente y otros que no se pueden modificar, como la edad, el sexo masculino es mucho más frecuente. En realidad, la raza no juega un papel tan importante, pero es algo que no podemos cambiar. En cambio, otros factores de riesgo, como la presión alta, el fumar, el colesterol, la obesidad, la diabetes, etc., estos sí podemos modificarlos. Entonces, si a temprana edad, más si tenemos familiares directos, papá o mamá que tuvieron un infarto a los 40 o 45 años, ese es un factor también que no se puede modificar, pero ya sabemos que el paciente debe cuidarse. Genético importante, ¿no? Genético importante, ¿no? Genético importante. De ahí la importancia de prevenir, ¿no? La prevención es mucho más importante porque puede ayudarnos a mantener una arteria, diríamos así, hablando de la arteria coronaria, más permeable, ¿no? Limpia. Que de otra manera se iría obstruyendo, ¿no? Esta enfermedad que se llama aterosclerosis, que es la formación de una placa debido a nuestros malos hábitos y a estos factores de riesgo que hemos mencionado, actúa silenciosamente por muchos años. Y cuando da el síntoma de dolor de pecho, no es que esté empezando la enfermedad. Realmente ya se ha complicado. Ya eso pasaron varios años. Por lo tanto, es importante avisar al paciente si viene a la consulta o si tiene ese síntoma que llama la atención. Genético, hay que hacer de una vez los cambios necesarios para prevención, ¿no? Excelente. Doctor Campuzano, le agradecemos mucho por su tiempo. Hay mucho que hablar sobre infarto, pero agradecemos su tiempo por acompañarnos ahora. Muchas gracias por esta oportunidad de habernos estado aquí conversando acerca de este tema tan importante que es el infarto agudo, que de paso, pues, sigue siendo la primera causa de muerte. De muerte a nivel mundial. Muy bien. Gracias, amigos, por acompañarnos también. No te vayas, que vamos a continuar. Cualquier duda que tengas, ya sabes, escríbenos en las redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. La Organización Mundial de la Salud destacó que las causas por las que se provocan infartos miocardio pueden ser prevenibles, pues la modificación del estilo de vida es un factor determinante para descartar un padecimiento relacionado al corazón. La reducción del consumo de tabaco puede disminuir un 75% los episodios cardiovasculares recurrentes. Este padecimiento no es exclusivo de hombres mayores de 50 años. Se ha demostrado que en México las muertes más comunes en los últimos años han sido de mujeres. La causa es por problemas del corazón. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojó cifras del 6% más en defunciones de mujeres que de hombres. Continuamos hablando sobre infarto, pero esta vez es infarto cerebral el tema que vamos a conversar. Para eso, invitamos al doctor Jorge Rojas para que nos acompañe. Él es médico con especialidad en medicina interna. Bienvenido, doctor Rojas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar al tema. ¿Qué es el infarto cerebral? Porque acabamos de hablar sobre infarto cardíaco, pero ¿el cerebro también se infarta? Claro que sí, también se puede infartar. Y es prácticamente la oclusión de alguna arteria principal o alguna ramificación en cualquier estructura del hemisferio cerebral. Y puede dar una gama de sintomatologías a nivel neurológico dependiendo de la ubicación de la arteria que se ocluyó. ¿Cómo puedo saber si estoy teniendo un infarto cerebral o cómo puedo saber si mi familiar está teniendo un infarto cerebral? Muy bien, es muy interesante, así como en el infarto del corazón, que los síntomas son más comunes. Hay cuando menos tres síntomas principales que nosotros debemos de tomar en cuenta o el familiar que está con nosotros puede tener esto. A veces es la dificultad para hablar, la alteración del estado mental y en algunas otras veces empezamos a ver déficits motores. Uno de los más frecuentes es a veces la asimetría del rostro, la debilidad de la mano o del brazo, dependiendo de la estructura. En términos generales lo pudiéramos ver de esta manera. Ok, entonces cuando hablamos de déficit neurológico, estamos hablando de una alteración en el movimiento, una alteración en la fuerza. Estamos hablando, por ejemplo, de la asimetría que pudiéramos ver en el rostro. Nuestro rostro es simétrico y entonces si por ejemplo tuvimos un infarto a nivel cerebral izquierdo, la parte opuesta o contralateral es la que se va a empezar a ver afectada. Y podemos ver alguna asimetría en el rostro en la parte contralateral. ¿Se cae el párpado? Se puede caer el párpado, la comisura labial se empieza a tener un borramiento, la boca puede tener una desviación de la comisura hacia abajo, etc. Entonces, esas son algunas alteraciones que pudiéramos ver a simple vista en alguna persona que está presentando estos síntomas. Algunas otras alteraciones pudieran ser alteraciones en la pronunciación de palabras, en la expresión de palabras, la dificultad para responder en alguna persona. Y hablamos de déficit motor porque perdemos el tono, la fuerza en algunas extremidades. Nuevamente dependiendo del área del cerebro que se infartó. En términos generales, cuando tenemos estos síntomas, ¿habitualmente deben presentarse de manera abrupta o aguda o podemos esperar un tiempo? Bueno, dependiendo del tipo de presentación, generalmente la mayoría de los casos empieza a ir de una manera progresiva. Los síntomas empiezan a progresar poco a poco. Si fuera una situación diferente que se obstruye por completa la circulación en alguna parte de la arteria del cerebro, los síntomas son abruptos. Pero generalmente empiezan a ser progresivos paulatinos. De tal manera que podemos tener la oportunidad de ver el déficit, la alteración neurológica en nuestra parte del cuerpo que va progresando. Y nos da la oportunidad de buscar asistencia médica. O sea, en cuanto veo o sospecho algo, ¿debo buscar ayuda? Así es. Lo más recomendable es no asistir a la consulta, sino asistir al área de urgencias para que el médico especialista pueda valorarme y darme el mejor tratamiento. Porque el tiempo es oro en estas circunstancias. En estos casos, ¿qué sucede cuando llega la emergencia? ¿Cómo se llega al diagnóstico? ¿O qué hace el médico? ¿Y qué tratamientos puede ofrecer? El médico especialista en el área de urgencias tiene la capacidad para poder reconocer los síntomas neurológicos que se están presentando. Primeramente va a tomar los signos vitales para ver si alguno de estos está condicionando la dificultad o el evento vascular cerebral. La presión muy alta, algún otro problema cardíaco que pudiera estar siendo el origen de este padecimiento. Y él se va a dar cuenta clínicamente al explorar al paciente. De tal manera que el diagnóstico lo va a corroborar con un estudio de imagen, una tomografía simple de cráneo para ver la oclusión de un vaso cerebral. Del vaso cerebral. Ahora, ¿qué personas son las más susceptibles a tener estos problemas de infarto cerebral? Interesante pregunta. Generalmente es con la edad se empiezan a presentar más frecuentemente. Entre más viejo eres, pues tienes más probabilidad de desarrollar este tipo de patologías. El ser hombre, pues nos da un incremento un poquito mayor sobre las mujeres para tener este tipo de patologías. Sin embargo, también hay factores que se pueden modificar y que algunos incrementan como tal la posibilidad de tener un infarto cerebral. Algunos los modificamos, otros no. Por ejemplo, el ser hombre, pues no lo podemos modificar. La edad tampoco la podemos modificar. Pero hay algunos factores que sí se pueden modificar y nosotros como médicos los conocemos. Y como personas sin ser médicos debemos estar atentos a esto para poder modificarlos. Como serían el sobrepeso, la obesidad, la presión arterial, el tabaquismo, la dislipidemia. Son situaciones que esas las podemos modificar o deberíamos de modificarlas en un paciente que ya tiene un riesgo. Entonces, así como conversamos hace un momento sobre el infarto cardíaco y ahora el infarto cerebral, nos damos cuenta entonces que hay maneras de prevenir o retardar su aparición, haciendo modificaciones en nuestros hábitos, en lo que podemos cambiar, como bien dices. ¿Dejamos de fumar? ¿Controlar mejor la presión? ¿Controlar mejor la diabetes? Exactamente. Obviamente una persona que tiene, hay estudios que se publican en revistas de prestigio como Stroke, mencionan el riesgo potencial si eres hombre, si tienes hipertensión y fumas, pues tu riesgo es de 15 a 20 más veces de tener un infarto cerebral que una persona que no tiene estas dos patologías. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que ya tienen la patología? ¿La hipertensión? ¿La diabetes? Bueno, la recomendación es que tu presión alta esté controlada. Tu visita al cardiólogo es recomendada para que él te dé un tratamiento que disminuye el riesgo cardiovascular de tener un infarto cerebral. Tu consulta con el médico internista, con el endocrinólogo para el manejo óptimo de tu glucosa sanguínea es indispensable para disminuir los riesgos cardiovasculares que tienes. Ok. Muy interesante sobre esta patología que lamentablemente deja muchas secuelas en las personas. Así es, pues este tipo de patologías a veces no lleva a la mortalidad de una manera inmediata, sino que deja discapacidad primero y después llega a presentarse alteraciones crónicas de un paciente que no se puede mover dependiendo de las consecuencias o secuelas del infarto cerebral y va a condicionar un gran desgaste en el paciente y en la familia que tiene que estar alrededor de ella cuidándola. Pero es muy importante que nosotros lleguemos a conocer cuáles son los factores de riesgo que puedo modificar. Y obviamente el estilo de vida saludable es la mejor prevención para esta patología. Doctor Rojas, te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias por estar aquí y conversar este tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación. Muy bien amigos, les invitamos a que las dudas que tienes, que con seguridad se han creado después de escuchar esta plática, pues nos las compartas a través de los medios que tenemos y también a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Pero no te vayas, continuamos. Cuando el motor de tu vehículo pareciera que ya no marcha más, es porque inevitablemente necesita que lo reemplaces. Lo mismo pasa con tu corazón, la diferencia es que reemplazarlo pone en riesgo tu vida. En el Hospital La Carlota contamos con médicos especialistas en cardiología. Ellos son los encargados de supervisar el funcionamiento de tu corazón, monitorear tu ritmo cardíaco, evaluar el estrés de la vida diaria y ayudarte a prevenir complicaciones graves que no tienen marcha atrás. También están capacitados para brindarte el tratamiento que tu corazón necesita y dar seguimiento para tu mejoría. Si presentas síntomas que pueden poner en riesgo tu corazón, busca con urgencia la atención de tu médico. Todavía estás a tiempo para hacer modificaciones en tu bienestar y atender la calidad de vida de uno de los órganos más importantes del ser humano, el corazón. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Así como hemos mencionado durante todo el programa sobre la prevención de este padecimiento tan letal, debemos responsabilizarnos de nuestros hábitos. Nosotros somos el ejemplo para las próximas generaciones. Ellos aprenderán sobre nuestro estilo de vida y lo que adoptemos desde ahora. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información. También puedes seguir comunicándote con nosotros a través del correo sanamente arroba hlc.um.edu.mx Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.